¿Qué pasa con los vecinos de San José Pinula? Es importante que cualquier anomalía que observen cerca de sus viviendas, donde hayan personas que se vean sospechosas, reportarlo inmediatamente a las autoridades o a la municipalidad para evitar que los contadores sean extraídos de su lugar, ya que la falta de este también tiene como consecuencia que falte el agua potable. ¿Qué pasa con los robos de contadores de agua? ¿Qué pasa con los contadores de agua potable? Y también cuando tenga un contador, pues no dárselo a los fontaneros, no lo van a recibir y otras personas pues tampoco deben pedírselos. Tienen que venir a registrarlos a la oficina de servicios públicos, el registro tampoco tiene ningún costo, todo eso es totalmente gratuito. Entonces, esto con el objetivo de reducir el robo de los contadores, ya que esto afecta a los vecinos, afecta al municipio, pues es a todos. Entonces, ver qué medidas, como ciudadanos, como vecinos pinultecos, para poder colaborar unos con otros y poder reducir esto. Cada aparato robado tiene un valor aproximado de 250 a 300 quetzales, valor que los vecinos afectados tienen que cubrir. Es importante recordar que todos los empleados municipales se encuentran debidamente identificados y son ellos los únicos que tienen la autorización de realizar los trabajos correspondientes. Para Notivisión 42, con imágenes de Roberto Solares y Manuel Hernández, reporta Daisy Chitay.